Amigos, si quieren que le hagamos review a estos pedales y a otros pedales más, comenten aquí abajo el emoji de guitarrita, importante, comenten, comenten aquí abajo y créanme que vamos a hacer varios reviews, unboxing de todos los pedales que ustedes me pidan y que obviamente los pueda conseguir. Tenemos marcas Walrus, TC Electronics, Electroharmonics, Strymon, Eventide, Sur, hay muchos pedales, así que JHS, vamos a hacerle muchos unboxing, así que dejen en los comentarios emoji de guitarra. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Hacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. Hacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. Llegó mi nuevo delay y es, muchos de ustedes lo adivinaron, sabían cuál está ahí, obviamente, el timeline y el cual le vamos a hacer un unboxing y luego próximamente le vamos a hacer reviews y demás, así que amigos, no queda más. Y por cierto, obviamente, gracias a Guitarras Custom, que fueron los que me traían este pedale, si ustedes quieren pedales de Strymon, JHS, los que quieran, en Guitarras Custom lo pueden conseguir. Acá me voy a dejar toda la información, redes sociales, todo para que vayan y no olviden decir que van de parte mía, para que los traten muy bien. No siendo más amigos, vamos con este unboxing, que hace mucho no hacía unboxing aquí en mi casa. Sí amigos, después de esta pandemia, por fin, tres meses después, literal. Vamos a ver este pedal, si ustedes se dan cuenta, acuérdense, lo pueden conseguir en Guitarras Custom, una linda cajita. Yo ya tengo el Big Sky, me faltaba este buen delay, así que vamos a hacer un unboxing. Y voilà, aquí está. Honestamente, yo creo que este unboxing va a ser el más corto del mundo, porque así viene, tal cual. Viene su sticker, para que tú lo puedas poner donde quieras. Entonces, obviamente, su adaptador, si ustedes ya tienen una Power Supply, pues genial. Por acá viene el adaptador original de Strymon, que de sus características es 9 voltios, 500 miliamperios. Que yo sepa, vamos a checarlo. Correcto, es de 500 miliamperios, sin embargo, este viene de 660 miliamperios y 9 voltios. Genial. Y vamos con lo principal, bueno, abajo acá viene esto, no sé qué será esto. Y viene como un manual de instrucciones, prácticamente, de lo que sirve cada modo de delay. Y ya, bueno, vienen estas cositas que es para ponerle debajo, pero nosotros le vamos a poner el velcro para la pedalera. Y amigos, aquí está esta belleza, que literal, súper lindo. Muchos de ustedes preguntarán, ¿por qué elegí este pedal y tal vez no otro tipo de delay? Sí, tal vez ustedes preguntarán eso. Honestamente es porque, o sea, amigos, seamos honestos. Y no quiero que acá haya gente de esa que es típica envidiosa, que ¡ay, ay, ay! ¡Ey, Strymon! ¡Eso lo tiene todo el mundo! Hay una realidad, amigos, y si lo tienen la gran mayoría de guitarristas conocidos, famosos, buenos, excelentes, categorizados como de los mejores guitarristas, y no me refiero a solo los guitarristas de la música cristiana, sino también a nivel fuera, ¿sí? No cristianos. Y consideran como uno de los mejores delays, pues, ¿por qué no tenerlo? Si nos vamos a poner así como aquellas personas que ¡ay, esto lo tiene todo el mundo! Nadie está diciendo que es el mejor pedal del mundo. Yo acá no estoy diciendo que es el mejor pedal del mundo, pero sí que es un buen delay. O sea, es uno de los mejores, podemos decirlo. Yo, honestamente, lo agarré porque vi muchos reviews, lo pude probar acá en mi país. Yo sé que en Estados Unidos tal vez hayan muchísimos más delays, he visto, pero acá en mi país es difícil tantos delays. Digamos, acá está Strymon, está el Specular Tempus, está TZ Electronics, está Bose, hay muchos, hay muchísimos. Sin embargo, me gustó este, ¿por qué? Porque también lo pude probar. Lo pude probar con el Specular Tempus, me pareció muy chévere el Specular, pero yo quería algo donde tuviera más preset, más comodidades, me da una ventaja para tocar en vivo muchos tipos de delays para grabar. Yo, digamos, todavía no grabo así muy, muy a nivel profesional, es muy grande, pero sirve para todo lo que yo quiero hacer para en vivo, para tocar en la iglesia, para tocar en los eventos donde tenga que tocar. O sea, sirve para todo lo que yo necesito realmente. Y honestamente también me basé en que muchos, muchos guitarristas, incluso muchos de ustedes lo tienen, es porque es un gran pedal. No significa que sea el mejor, duré mucho tiempo con el Flashback de TZ Electronics, también es un buen pedal, pero este siento y sé que es mejor. También tuve el Boss de D7, que es solamente un pedal, tuve varios delays, pero este ya me voy a quedar con este, voy a probarlo. Si en un futuro tal vez lo pueda cambiar, genial. No les puedo decir, no les puedo garantizar que es el mejor delay del mundo, pero sí les puedo garantizar que es un delay que basta. O sea, que ustedes tienen este delay, ya, ya tienen todo, o sea, incluso un Time Factor de Eventide también, muy pro. Pero quería basarme con este. Vamos a probarlo, si quieren la review, comenten abajo emoji de guitarrita para hacerle la review a este pedal, varios tutoriales de este pedal. Así que amigos, si quieren la review de este pedal, ya saben, cómo se escucha, qué cosas tiene, vamos a investigarlo todo, para mirar qué tal nos va con este pedal. Así que, ya saben, si quieren conseguir este pedal, guitarras custom, en serio, es la mejor opción. Listo amigos, este es el final de este video. Aquí, obviamente tienen el timeline, bellísimo pedal. Muchos de ustedes preguntarán, ¿por qué elegí el timeline? Y es porque creo que es uno de los pedales más versátiles ahorita para tocar en vivo, para grabar, para todo, ¿sí? Siento que tiene muchas cosas. Sé que hay muchos delays más, lo sé. Pero honestamente, digamos, acá en Colombia no es tan fácil conseguir tal vez otras marcas que no son tan, tan conocidas. Straymon es una marca que es muy conocida. Tiz Electronics, Boss. Hay muchas marcas acá en Colombia. Otras que toca traer, pero tal vez probar es como lo complicado. Tuve la oportunidad de probar este pedal, el Specular Tempus, el de D500, los de Tiz Electronics. Varios, varios delays así, pero el que para mí me parecía como lo mejor para lo que yo necesitaba para tocar en vivo, para grabar. Aparte que había visto muchas reviews. No es por algo que muchos guitarristas tienen este pedal y es por algo y es porque es bueno. Entonces, digamos, en mi caso quería probar este pedal. Quería tenerlo porque he escuchado maravillas de él. Y lo pude probar y honestamente es que es excelente. Entonces yo dije, pues, ¿por qué no? Honestamente, gracias a Guitarras Custom. Gracias a mi familia. Gracias a todos, a mi esposita, a todos. Porque este sueño, en serio, es chévere. Es chévere cuando tú trabajas por algo y lo consigues. Entonces, en serio, gracias. Estos pedales Straymon y muchas marcas lo pueden conseguir en Guitarras Custom. Así que aquí abajo en la descripción, aquí en el canal, al final del video van a aparecer todas las cosas. Información de Guitarras Custom, Instagram, Facebook, donde quieran. Nos pueden contactar. Hacen envíos nacionales e internacionales. Díganles que van de parte mía para que los traten muy bien. Así que, amigos, no siendo más. Nos vemos en un próximo video. Pronto haremos reviews de este pedal. Espero les guste y si lo pueden adquirir. Amigos, en serio, es un buen delay. Nos vemos en un próximo video y chao. Chau.